Volviendo a esto Dice que hay un método Que puede ayudarnos a saber El estimado del tamaño Aquí vemos que el largo de los datos Bueno, pues se presenta esta tabla Esta Base de datos Que se llama Footmart Y dice mostrar El estado de la tabla Con ese comodín Que quiere decir Any, cualquiera Viene a las tablas Que están aquí Inclusive dice engine Parece que son todas esas Dice el número De rows, de filas Y más o menos El largo de cada fila Para cada tabla 44 No posiblemente sean bytes Obviamente dependiendo De las cosas que estén ahí Dentro de esas tablas Ok, luego viene El largo De los datos Que tengan grandes Esa cantidad Esa cantidad De datos Probemos que Customer Es bastante grande Pero por ejemplo Cuenta Es más pequeño Y que se diga Categorías Ok Para un total De 12.5 megabytes Y el largo De los De los index Los índices También viene dado Y completan Un 14.4 Para yo poder hacer esto Voy a hacer lo siguiente Voy a copiar el comando Y me lo voy a llevar aquí Con una de las datos Que están ahí Y entonces voy a dar El mysql Voy a tener que volver A copiarlo Porque me va a pedir Un password Localhost The user Root Y Si hemos estado Utilizando ya El root2 Para no tocar El root Vamos a darle El password Del root2 Ok Estamos en mysql Y diremos Darle Use Galaxy database Punto y coma Database change Esto ahí está bien Y ahora vamos Con Y bueno No lo voy a poder Mostrar más grande Pero ahí se ve No lo voy a ir No lo voy a ir